El equipo jugó muy bien, la verdad que queríamos empezar con el pie de derecho, se hizo. Hay que pensar en los próximos partidos, pero pienso que este Guavirá de a poco va a ir dando mucho de qué hablar. Lo importante es que el equipo sume tres puntos, agarre confianza y nos vamos a respetar aquí en casa. Demostramos creo a la gente y nos demostramos a nosotros mismos que estamos a la altura de equipos como Oriente para pelear arriba y para grandes cosas. Tuvimos que correr mucho y bueno, cuando uno hace los goles a favor, se los hacen y eso nos pasó. Tuvimos ocasiones de gol para poder hacerlo, no pudimos y nada, nos vamos con un sabor amargo. Lo que pasa es que el fútbol nunca va a ser justo, porque solo tuvimos más ocasiones que ellos, pero como te digo, aquí el fútbol es contundencia que meta goles y ellos metieron dos de las fútbol que tuvieron. No, la verdad que contento por una parte, porque sentir el apoyo de nuestra gente es importantísimo para un buen resultado, ¿no? Pero me creo que más que contento luego de solucionar tu problema, terminar como uno de los mejores jugadores de tu campeonato. Sí, la verdad que tanto tiempo para esperar a arreglar y agradecerle a Dios, ¿no? Que ya todo se lo dejo en sus manos y nada, seguir trabajando, seguir mejorando para aspirar a mano. Fue un buen incluido tu partido, es muy bueno. Sí, la verdad que sí y nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, que nos queda mucho recorrido todavía.